No hay pendientes en la dirección de asuntos jurídicos del gobierno del estado de Tabasco. Esto lo aseveró el extitular Juan José Peralta Fósil, quien renunció a su cargo para dedicar tiempo completo a sus aspiraciones a la diputación local por el PRD, Peralta Fósil señaló que la dirección queda en muy buenas manos en la persona de Rosendo Gómez Piedra. Bueno, en lo personal ya presenté mi renuncia desde la semana pasada a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Ya me ha sido aceptada por el gobernador y el día de hoy ha designado al licenciado Rosendo Gómez Piedra para que quede en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. ¿Qué otros cambios se pudieran... Bueno, son varios. Yo creo que oportunamente habrá el comunicado porque son varios relevos que se hicieron hace un momento. ¿Cuántos hay? No recuerdo exactamente, pero pues va a haber el comunicado oficial seguramente del gobierno del estado. Rosendo Gómez Piedra. ¿Algún pendiente al licenciado en su... Queda todo al día, estamos todos... ¿Están pendientes de lo que se ha hecho en la dirección? ¿Algún pendiente importante No, me refiero que todo quedó al día. Procederé en un momento más a la entrega y recepción de la dependencia, pero todo queda al corriente. No, 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 no. Gracias por ver el video.